Medilandia Que tu y tu gente no se comparan ni con mi sombra Donde yo llego, mariquita, ustedes los ponen de alfombra Y ya nadie, nadie, nadie le hace coro pa' que le tengan respeto Póngase Billy Oneplay y apodo Porque nadie, nadie, nadie le hace coro pa' que le tengan respeto A que le sirva el sombrero a que se lo ponga A que le sirva el sombrero a que se lo ponga A que le sirva el sombrero a que se lo ponga A que le sirva el sombrero a que se lo ponga Llegando cátedra, cógelo como tú quieras A que le sirva el sombrero a que se lo ponga A que le sirva el sombrero a que se lo ponga A que le sirva el sombrero a que se lo ponga A que le sirva el sombrero a que se lo ponga Estudando cátedra, cógelo como tú quieras Vieron luz de que lo tengo sofocado Y están buscando refuerzo pa' tirarle al desacatado Vengan Palomo, tirense lo estoy esperando Que del primer fuetazo van a salir volando No tengo fuerte pero voy a hacer que me respeten Y sea la mala, la mascaro masoquita tan de suerte Repiten mas pinta que los dias de la semana Ahora quieren ser como yo, letra dura y vaina bacana No representan al tiempo, sin duda lo dirá A viejo este lo cogen de Charmin Sonico, cógelo a 10, que tú no eres de nada Emma, Montrón, cógelo a 5, que tú no eres para Tú te viraste, sabiendo que conmigo tú no puedes Sigue pateando, pata de mula, como tú no dueles Tú suicidas, conmigo no, yo te la pongo en China Toroja, Tokio, como tú quieras, bobolón A peco a Sony limpio y yo te la pongo en Hong Kong Tú estás guillao de loco, Montrón, tú no te comes tu mierda Y si te la comes, entonces tú eres un loco Come mierda Que le sirva el sombrero, que se lo ponga Que le sirva el sombrero, que se lo ponga Llegando cátedra, cógelo como tú quieras Que le sirva el sombrero, que se lo ponga Que le sirva el sombrero, que se lo ponga Llegando cátedra, cógelo como tú quieras Le llegaron Oh si Esto es una vaina bien Bien hecha Una vaina bien hecha Pa' ustedes mismos Medilandia Tu sabes Billy Juan P.A. Llegale Esto es pa' ustedes palomo Ustedes mismos Sonico, Francis Boy Ustedes saben Me tienen demo Y próximamente vengo pa' viejo este Bacanito Bacanito no Black Pamper Tu sabes que lo que es Black Pamper Vengo pa' ti Pile de demo Eh Vaina bien Bien hecha Bacanito 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 Bien hecha Ay